Estos son los caritos que reparamos Ya, tras poco vamos a subir un video Para que vean como es el proceso de la reparación Y a donde se le busca antes de empezar Pero igual Este ya está reparado, me pido grabarles Pero ya vamos a grabarles en otro Gracias por ver el video